El siguiente programa es clasificación ONPEI. Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. El siguiente programa es clasificación ONPEI. El juego en Palo Grande estuvo plagado de emociones, vibrante de principio a fin y con muchos goles. La primera anotación del partido llegó tras un error de los defensores del Medellín que aprovecharon entre Ray Banecas y Felipe Álvarez para que el lateral consiguiera el primer gol de su carrera deportiva. Y aunque las emociones no pararon con este, fue suficiente para irse ganadores en el primer tiempo. Para la segunda parte, el poderoso de Antioquia tomó el control del partido y como producto del dominio, llegó una falta dentro del área marcada por el juez Luis Sánchez como penal y fue Germán Cano el encargado de convertirla en gol para poner el empate a los 56 minutos. Y apenas un par de minutos después, Juan Fernando Caicedo apareció para poner 2 por 1 parcial en el compromiso que no dejaba de generar emociones. Tras el gol del Medellín, Once Caldas revivió en su ilusión y logró el empate a los 62 minutos tras un potente remate de media distancia del argentino Sergio López que tras golpear en un rival se fue al fondo del arco de David González. El juego se puso de ida y vuelta hasta que a los 74 minutos, Jesús Cabrera puso la joya de la noche y de potente remate a un ángulo imposible para el arquero puso el 3 por 2 que finalmente cerró el juego. Once Caldas se mantiene junto a Atlético Nacional en la punta de la tabla de posiciones con 16 unidades. Y es que de 3 en 3 rinde mucho, pues hacía 7 años que el Once Caldas no gozaba de esta buena racha. Hablamos con el técnico Hubert Bode. Efectivamente pues, la felicidad que genera y la satisfacción que genera una gran victoria como esta, que no fue fácil, sabíamos eso y bueno, reconociendo que cometimos errores que no los cobraron y sabíamos que con esta clase de equipos grandes no podemos cometer tanto. Pero también es cierto que mostramos la capacidad para nosotros ofender también. Si cometemos errores todavía por juventud, por desespero en este proceso de maduración de este grupo, en cualquier momento, Once Caldas es un equipo que tiene poder ofensivo y lo siguió demostrando. Así que vamos a seguir en ello. Me parece que fue un partido digno de un buen espectáculo, un gran rival al cual nos merece mucho respeto. Y bueno, contento porque 16 puntos en esta fecha es algo muy bueno para todos. También en el fútbol, pero en el femenino. Y Deportivo Pereira sigue sumando en casa luego de su victoria frente al equipo atlético que asuma 10 puntos en la tabla de clasificación. Deportivo Pereira femenino salió a imponer su juego desde el primer minuto del partido. En el juego que disputó por la quinta fecha frente al colero del grupo, el Atlético Fútbol Club. Solo 13 minutos le duró el empate a los visitantes, ya que un zurdazo de la lateral por izquierda de Elizabeth Palacio venció a la golera Iris Baturín, que nada pudo hacer a pesar de su estirada. Un 1-0 que generó tranquilidad en las matecañas, que no pudieron contar en el banco con su entrenador David Cabildo, ya que fue expulsado frente a las cullabras. Las locales retomaron el control del juego y a los 40 minutos, luego de un pase atrás de Palacio, encontró a Natalia Espinosa, quien se sacó a dos rivales de encima y con borde externo definió a la salida de la arquera Maturín y puso el 2-0. A los 37 minutos, un ataque de las visitantes generó el descuento en el marcador. Borrero quedó mano a mano frente a la golera Catalina Castrillón, en donde definió al palo derecho y puso a celebrar a su equipo. Fin del partido y tres puntos de oro para las locales que llegan a 10 unidades para consolidarse en el segundo puesto. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Elizabeth Palacios fue una de las que abrió el marcador para el Deportivo Pereira. Hola, muchas gracias. Gracias a Dios, pues, concretamos el partido y podemos sacar el resultado acá en casa. Este prácticamente es un pie de la próxima ronda. Sí, obvio, pues, son nuestros tres primeros puntos y los finales. Me parece que ya para la próxima ronda tenemos que salir más con todo y darlo todo allá. Bueno, ¿qué le gustó de hoy? ¿Qué le queda faltando al equipo para su próxima contienda? Me gustó que tuvimos más tenencia de balón y me parece que el equipo tiene que mejorar el jugar con presión, porque nos presionan los equipos y no sabemos cómo actuar. ¿Faltó mucho el técnico ahí en la raya o se bandearon bien? Sí, claro, el profesor hizo mucha falta, pues, es el que nos motiva y el que nos dirige, obviamente, la cabeza del equipo. ¿Puede haber sido una goleada mayor? Sí, pudo haber sido una goleada mayor, pero Atlético, pues, estuvo muy bien parado también. Sobre todo en los últimos minutos del terreno, del tiempo, del partido, se dejaron manejar mucho la pelota. Sí, nos dejaron manejar mucho la pelota y caímos al juego de ellas. Era el pelotazo, el pelotazo y no pudimos concretar más goles. Bueno, ¿cuántos lleva ya? Mi primer gol. ¿Y cuántos van a ser esta temporada? Pues, con la ayuda de Dios, por ahí unos 10, unos 20, lo que se pueda. Felicitaciones, Elizabeth. Muchas gracias a ustedes. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable, solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira. Pereira, capital del eje. La resala advence Elizabeth Marín hizo parte de la selección colombiana de rugby, que logró el cupo a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Brillante, por decirlo menos, fue la presencia de la selección colombiana de rugby femenina sub-17, que logró en Brasil su histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, convirtiéndose en el primer deporte de conjunto en lograrlo. Y dentro del grupo, se destacó la presencia de la perirana Elizabeth Marín Botero, quien fue protagonista de la hazaña. Hola, mi nombre es Elizabeth Marín Botero, que fue la presencia de la Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Y ya que conseguimos esto, vamos a por el siguiente escalón. Este martes en Medellín, se dará el recibimiento a la selección que seguirá trabajando para hacer un buen papel en el evento orbital. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda. Es la capital del eje. La próxima semana tendremos semifinal del torneo infantil de fútbol. Rizal Daji presente con su técnico, el Copiluaiza. Bueno, un saludo cordial a todos los televidentes. Bueno, yo creo que fortaleciéndonos. Queda una semana de trabajo para seguir mejorando y ultimando detalles con respecto a esta semifinal. Los niños yo creo que muy contentos, muy satisfechos y tenerlos niveladitos, que es otra fase, es algo más competitivo que la anterior y tratar de día a día que se cumpla ese objetivo que es llegar a la gran final. Yo creo que sí, Mauricio, pero si nosotros queremos quedar campeones, que ganarle a todos. Y tenemos que saber desde ahora si estamos preparados o no para ir a la final. Entonces, yo creo que es un buen esparro en todos los cinco equipos que nos tocan. Tanto Lima le gusta jugar al buen fútbol también como a nosotros. Ya hemos enfrentado a un Caldas y un Quindío. Esperamos a ver qué trae Bogotá y pues Antioquia sabemos que es el gran favorito, pero vamos a pensar también en hacer un buen partido y que nos vaya bien a todos. Y un ajedrecista risaraldense obtuvo el título nacional sub-20, campeonato que se llevó a cabo en Buenaventura. Nuevamente, un risaraldense dejó el nombre del departamento en alto al participar de un campeonato nacional. Se trata de Julián Andrés Gallego, de 17 años de edad, quien logró el subtítulo del campeonato nacional de ajedrez sub-20, que finalizó el pasado fin de semana en Buenaventura. Gallego perdió en la partida por el título con el bayuno José Gabriel Cardoso, en 46 movidas, que requirieron de cuatro horas en su desarrollo. El campeón sumó 5.5 puntos y el risaraldense 4.5. Ganó 4, empató 1 y perdió un juego. Por su parte, el antioqueño Juan Luis Guillermo Blandón ocupó el tercer lugar, mientras que en la categoría femenina la subcampeona fue la bayuna Heidi Marcela Cardoso. El tercer lugar fue para Elizabeth Toro Castañeda de Antioquia. Juan Miguel Cadavid, otro talento risaraldense del ajedrez y quien también compitió, logró ocupar el puesto sexto con 4 puntos. Ambos participaron también en el Nacional Blitz Sub-20, en el que Gallego fue sexto y Cadavid ocupó la casilla 17. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda. ¡Venga capital de Leje! Y el ciclomontañismo está prácticamente listo para el Campeonato Nacional World Series, recta final para la organización, con más de 400 pilotos y 24 países participantes. Manizales ya se prepara para recibir el 31 de marzo al 1 de abril de 2018 la segunda válida de la competencia más importante del ciclomontañismo a nivel mundial, el Enduro World Series, que por primera vez se realizará en Colombia con presencia de 450 atletas de 24 nacionalidades. La Secretaría del Deporte Municipal será el principal patrocinador del certamen, que además le representará una significativa dinámica turística y comercial a la ciudad. Para el evento se calcula la visita de un promedio de 15.000 espectadores nacionales e internacionales, así como la presencia de 60 periodistas de diferentes países. Por lo tanto, los ojos del mundo estarán puestos sobre Manizales, sus bondades y su gente durante el desarrollo del mismo. El Enduro World Series 2018 se disputará en Austria, Chile, Canadá, Eslovenia, España, Francia, Italia y Colombia como la novedad. Dentro de los atletas nacionales se destaca la presencia de los manizaleños Marcelo y Rafael Gutiérrez. Otra vez los jóvenes talentos del deporte que se reúnan para los Juegos Súperate. Así es, y más adelante estaremos hablando de tenis y de otros deportes. Por supuesto, ya venimos estos mensajes con ustedes, las noticias de Deporteando TV. La siguiente es publicidad política pagada. No más colas en los hospitales públicos, no más paseos de la muerte. Me comprometo a gestionar ante el Congreso de Colombia los recursos para construir el nuevo Hospital Universitario Santa Sofía. Para que le preste a los caldenses y manizaleños un mejor servicio de salud, una salud con calidad y oportunidad. Les invito a que voten el próximo 11 de marzo, marcando en el tarjetón de cámara el 105 del Centro Democrático. El médico Jorge Luis Ramírez es confianza. Estamos en San Cayetano. Hemos iniciado la construcción de la estación de policía de la Ciudadela del Norte. Buscamos que 61 unidades policiales brinden más seguridad a Bosques del Norte, Samaria, San Sebastián, San Cayetano, Caribe y todos los demás barrios que componen la Ciudadela del Norte. Queremos decirles a los manizaleños que el plazo de entrega de esta obra es a 30 de junio de 2018. Una obra que impactará necesariamente la calidad de vida y la seguridad de los habitantes de la Ciudadela del Norte. Por eso, lo que hoy ven así, en muy pocos meses lo verán así. Porque en seguridad también queremos más oportunidades. ¡Gracias! José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable, solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira. Pereira. Capital del Eje. Secretos de un verdadero ron de altura. Aguas Manantiales. Ron viejo de caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del Maestro Padilla, creador de nuestra fórmula. Prohíbes el expedio de bebidas en bregates a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Bioservicios. Servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria. Brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios. 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B-122. Teléfono 887-5120. Estamos de regreso con las noticias en www.deporteandotv.com y el canal 104 de Claro Televisión. Así es Alejandro, yo les cuento que con más de mil participantes se realizó la carrera Correr es Vivir, la 5K de Tena. El objetivo de sacar a las familias a las calles se cumplió y fueron más de mil participantes que desde el legendario Hernán Barrenche y sus pupilos, familias enteras hasta el Hombre Araña, recorrieron desde el Parque Olaya hasta Turín y regresando al Parque Olaya, donde todos disfrutaron de la mañana de Correr es Vivir. Correr es Vivir es una felicidad, vimos una gran cantidad de gente, familias, inclusive padres de familia en coche, gente disfrazada, por ahí vio el Hombre Araña. Lo que quiere decir esto es que definitivamente Pereira es una ciudad que está preparada para este tipo de eventos, hoy vemos la cantidad de gente y qué rico poder trabajar de forma articulada con los organizadores de estos grandes eventos. Hoy hicimos el acuerdo con Tena, pactamos unos acuerdos y nosotros cumplimos y ellos nos están cumpliendo porque hoy se ve la logística, una gran logística, todo muy bien organizado. La tercera versión de la carrera callejera confirma a Pereira como un excelente destino para este tipo de eventos que se seguirán realizando a lo largo del año. Sobre las vías activas vamos a tener mensualmente al menos un evento grande, un evento grande, vamos a tener la celebración del Día del Niño, ya tenemos confirmado para el segundo semestre los 10K de Bovite, que es en noviembre, va a ser los 10K de Bovite, Pereira y Pereira Capital del Eje, ahí vamos a estar articulados. Tenemos el de Pereira, es una fiesta que estamos ahí pensando en el 10K, 5K y estamos mirando si podemos meter el 21K, que son fijos que tenemos. Correr es vivir, se celebra además en las ciudades de Cali y Medellín con el único objetivo de promover los hábitos y estilos de vida saludables. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira Capital del Eje. Dos ciclistas participantes del departamento de Caldas en la rama femenina lograron victorias tanto en la Vuelta al Valle como en el Clásico de Zarzal, que después de 20 años se vuelve a realizar. Haciendo una gran demostración de capacidad y punto honor, la caldense Luisa Naranjo logró quedarse con el título de la Vuelta al Valle Femenina, tras lograr en la última etapa descontar su diferencia en la general y quedarse con el título. Estoy muy contenta porque para esto nos preparamos y gracias a Dios y a todo el entrenamiento y el esfuerzo se nos dieron las cosas. Luisa, ¿en qué momento decides atacar, voy a arrancar porque siento que ya estoy bien? Bueno, pues la verdad al principio sí estaba como un poquito asustada porque me desperté como maluca, entonces sí, me sentía como pegada, pero no, en la subida empezamos a soltar bien y ahí fue y pues cuando vimos que la líder empezó a flaquear, entonces pues ahí fue donde aprovechamos para atacar. Otra importante noticia la dio Diana Carolina Peñuela, también caldense, que se quedó con el título de la Clásica a Zarzal, que volvió al calendario nacional después de 20 años de ausencia. Este es casi que el patio de la casa, acá venimos mucho a correr chequeos con los másteres y bueno, es demasiado agradable venir, la gente nos apoya, entonces es muy bueno poder hacer este tipo de clásicas de nuevo, recuperarlas. Gracias a la Secretaría de Deportes de Caldas, a la Secretaría Municipal de Deportes y al equipo de UNARES del CARE, pues ha sido un apoyo fundamental para hacer estas bonitas etapas y bueno, subirnos al podio. Las caldenses siguen trabajando de la mano de la Secretaría del Deporte del Departamento y Municipal de Manizales, con miras a los Juegos Deportivos Nacionales 2019. Y todo un éxito fue la triatlón del eje cafetero realizada en el Club Campestre de Pereira. Vibrante y lleno de emociones fue el quinto triatlón del Club Campestre de Pereira, que dejó ganadores en la categoría élite con Richard Moreno. Pues año tras año siempre deja cosas muy buenas, satisfacciones, ya que los muchachos abren un espacio fantástico para la práctica de nuestro deporte. Es una pista súper exigente, pero eso mismo le da el toque especial a esta competencia. Y tuvo en los aficionados la mayor cantidad de participantes que consiguieron el objetivo de recorrer la exigente pista. El recogido, como te dije, es lleno de vegetaciones que uno no suele ver de otros lados, yo soy de Brasil. Correr entre guaduales y mata virgen y oír los sonidos de los pájaros, aunque es duro, pero fue muy interesante todo. Dentro del grupo de participantes se destacó la presencia de Carmiña García, ex tenista profesional y directora de la Fundación Santiago Giraldo. Sí, la verdad que es un deporte completamente distinto, muy demente, me parece una cosa muy demente, esfuerzo, un momento en que llegas y estás muriéndote, pero yo creo que la espinita competitiva y las ganas de terminar te empujan a que puedas seguir hasta la meta. Con premios en efectivo, se reconoció el labor de quienes se atrevieron a tomar parte en el exigente desafío. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda Retorno de Santiago Giraldo. La raqueta peregrana más importante en la historia del tenis a la Selección Colombia reactiva también el trabajo de su fundación. La fundación va un poquito parada. Tuvimos ahí una pausa mientras Santiago estuvo en el medical leave que tomó. Él terminó de jugar ahorita competitivamente en Copa Davis. Le dieron seis meses de receso y está ahorita preparándose para arrancar en un Challenger de 125 en Guadalupe antes de jugar Copa Davis en Barranquilla. Entonces yo creo que ahí se va a reactivar la fundación. Paralelo a eso estamos haciendo un ejercicio bonito con la Liga Rizaraldense de Tenis y vamos a querer ver cómo podemos combinarlo porque tenemos una labor de responsabilidad social bonita y yo creo que por ahí vuelve a activarse la fundación. Pues ahorita digamos que la fase inicial lo que estamos haciendo es un poco tratando de vincular al gobierno, o sea alcaldía, gobernación, todas las empresas privadas y digamos gente a la cual el tenis le dio mucho en su vida. Y tratando de alinear un plan digamos estratégico para que podamos empezar a buscar talentos que seguramente no tienen el recurso porque sabes que el tenis es muy complicado y muy costoso para ver dónde empezamos a ver que los talentos y los niños que juegan bien pues poderlos impulsar de una manera como más de ciudad y de departamento. Está feliz Santiago porque nuevamente lucirá la camiseta de Colón. Nosotros vamos a ver los mensajes importantes y de regreso más noticias en las noticias de www.deporteandotv.com Secretos de un verdadero ron de altura Aguas manantiales Ron viejo de caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula. Prohíbes el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda La siguiente es publicidad política pagada. Pote Senado U9 Juan Felipe Lemus Partido de la Unidad Marque 9 Pote Cámara Partido de la Unidad 101 Andrea Soto Partido de la Unidad Juan Felipe Lemus Juan Felipe Lemus Al Senado Porque a U9 ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Tiene problemas con su pensión? Llame ya a los expertos en pensiones. La pensión al alcance de su mano en Bogotá 745-5394 Armenia 735-7902 Manizales 892-8138 Pereira 340-2295 Asesoran Diego Cortés y Vanessa Lotero Los expertos en pensiones. José Zapata Sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira Capital del Eje Bioservicios Servicios que dan vida a sus ambientes Celebra sus 20 años de trayectoria brindando servicios de aseo institucional doméstico, mantenimiento y zonas verdes Bioservicios 20 años dando vida a sus ambientes Calle 65A Número 23B122 Teléfono 887-5120 La siguiente es Publicidad Política Pagada La siguiente es Cieroma de Pereira Las noticias del deporte en www.deporteandotv.com Y los deportistas amater del tenis están felices, pues la Corporación Deportiva de Pereira organizó un torneo para ellos. Con la participación de los socios de Cordeb se cumplió el torneo de dobles de tenis en los que los deportistas amater demostraron sus capacidades en una tarde de mucho calor, sudor, pero sobre todo, alegría. Muchas gracias, muy contentos, mucho esfuerzo, se nos complicó mucho, pero bueno, gracias a Dios se dieron las cosas y bueno, muchas gracias a Cordeb por hacer este tipo de eventos, es importante que no solo se enfoquen en categorías de primera y profesionales, sino también en los amateros que también tenemos muchas ganas de llegar a ser muy grandes algún día también, ¿no? ¿Por qué no? Al final los ganadores se llevaron su trofeo a casa, pero lo que más hay que destacar es la amistad que se forja entre compañeros y rivales. Pues mi alumno, es primera vez que fue en un torneo, primera vez que se ganó una final, pues yo ya estaba en varias finales, pero sencillas, no dobles, y pues mi Dios nos iluminó y en último momento como que nos inspiramos y nos sacamos el partido adelante y pues gracias a Dios pudimos ganar y ganó el triunfo. ¿Cuál fue la experiencia? Súper, súper, realmente no deja de dar muchísimos nervios al principio, el primer partido estuve muy nervioso, también lo sacamos de la nada, pero son las ganas, ¿no? Las ganas y nos tranquilizamos, nos enfocamos y bueno, las cosas se nos dieron. Lo mismo en la final, también se nos complicó un poquito, pero me concentré mucho, el profe me ayuda mucho, me habla mucho, nos entendemos y bueno, yo creo que de eso se trata un equipo, ¿no? Un equipo es para ayudarse, apoyarse y bueno, se dieron las cosas y somos campeones, profe. Muchos espacios para que las personas, además de hacer ejercicio, pues disfruten de su deporte favorito. Hasta aquí las noticias, nos vemos la próxima semana, gracias por estar con nosotros, feliz fin de semana. ¡Chau, chao! Chau, chao.